Vean el hijab que estamos usando, que es muy tradicional aquí. Y luego ya normalmente se ocultan todo el cabello, la parte de la nariz, la boca, y solamente quedan los ojos. Bueno, vean, aquí el hombre, Sharif, nos está enseñando su ciudadanía afgana. Gracias. Me lo aprobó. Todo va bien. Ya somos panaderos aquí en Peshawah, señores. No, mi amigo. Uf, y por fin hemos llegado a Peshawah, una ciudad bastante conflictiva por diferentes asuntos. Esa es la frontera con Afganistán, al habitar a la mayoría de los paschunis que hay en todo el mundo. Una etnia que tiene muchísimos años y más de 50 millones de personas. Dentro de ellas, convirtiéndose en la etnia presente más grande y más popular y populosa de todo el mundo. Aparte de ello, un lugar donde se fabrican armas por doquier. Originales, copia, algunas que funcionan, otras no. No, el arma aquí es el pan de cada día. Y no cabe duda que los paschunes son las personas más amables que podemos encontrar en todo Pakistán. Hay muchos estereotipos sobre que son talibanes todos de ellos, los que no respetan a sus mujeres. Es parte de su esencia ser amable, tener buenos valores y persona quien venga de afuero, tratarlos como si estuviesen en su propia casa. Vamos a quitar todos esos estereotipos de los paschunes y vean que lo que vamos a descubrir en esta ciudad y sobre la realidad sobre las mujeres, los paschunes, los talibanes, la ciudad fronteriza y todo lo que conlleva Peshawar va a estar muy, muy potente. Si no, miren lo que tenemos atrás de nosotros y vamos a decir algo. El grito de guerra de Pakistán. ¡Pakistán, sona! 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 Hay una foto un poco más digitalizada, retocada. Y por fin hemos llegado a Peshawar. En este recorrido de Pakistán, un lugar que sí o sí debíamos visitar era esta ciudad. No simplemente por ser frontera de Afganistán, sino que en este territorio, junto también a tierras afganas, se encuentra una cultura muy interesante. Una etnia que ha perdurado por cientos de siglos, incluso pasando por el gran conquistador Alejandro Magno. Y estamos hablando de la etnia con más de 50 millones de personas, los pastunes. Lo que vamos a ver hoy será increíble. Estamos exactamente en el lugar donde se tomó la foto más relevante e icónica de la historia de National Geographic. Exactamente esta, la de la niña Pashtun, que nació en Afganistán y quedó refugiada exactamente en estas tierras paquistaníes por más de 30 años y que después fue deportada nuevamente a Afganistán. La encontraremos en nuestra visita a este país o nunca logró salir de Afganistán nuevamente. Para los entendidos, esta foto se tomó en el año 85, pero luego de 17 años, en 2002, el mismo fotógrafo que la tomó, el americano Matt Carey, la vino a buscar aquí en Peshawar. Y lo que encontró fue una sorpresa increíble. 17 años mayor, ya con una familia y mil y una historias que contar. Sin duda, Peshawar nos hará que hablar en este video. Para entender un poco más, hay que recordar que este país, Peshawar, significa tierra de hombres, por lo que hay un concepto establecido que en esta ciudad no vamos a encontrar a mujeres. No porque no quieran habitar aquí, sino que son tan conservadores que las mujeres no pueden ser vistas. Y es que la mayoría, no todas, visten aún la burka. Y como detalle principal, esta ciudad es netamente comercial. Si nos ubicamos en el mapa, Peshawar, al estar en Pakistán, está en medio de la conexión Euro-Asia. Si van desde la corriente de Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, todas las corrientes diferentes ennias a lo largo de los siglos, ya que esta ciudad tiene más de 2.500 años, ha pasado absolutamente de todo. Por eso los pastunes, y en eso quiero recalcar, tienen un aspecto físico, para mi punto de vista, de los más hermosos, o si no, el más hermoso de todo el mundo. Vamos a ver solamente hombres, les voy a recalcar, probablemente nunca conozcamos alguna carita de mujer en la actualidad. Pero, si me imagino, si los hombres son simpáticos, de ojos claros, cejas pobladas, para mí, súper, súper bellos, me imagino cómo serán las mujeres. Pero eso solamente será una imaginación. Por lo que, para que entiendan cómo funciona el mercado y los puestos de comida, porque justamente es la hora de almuerzo. El hombre tiene 3 ollas y aquí, en diferente olla, tiene diferentes platos típicos. Esto es vaca con papa y un guiso. Básicamente un guiso. Aquí tiene, por lo que puedo ver, es un guiso de frejoles. Vean esa maravilla. Bueno, les quiero presentar a Yousaf. Vean que él tiene todos los rajos de un pastune. Es alucinante. Son súper, súper simpáticos. Él está trabajando con 18 añitos en este puesto de mercado. ¿Qué es tu trabajo, mi amigo? Soy un restaurante. Es un restaurante. ¿Qué tipo de comida vende? Es un restaurante. 40,000 dólares es un PQR. ¿Qué normalmente vende? ¿Afgana o Pakistán? Sí, Afgana. ¿Afgana o Pakistán? Sí, también. Tenemos otro guiso que también es beef con papita y eso sí le han metido más condimentos. Esta comida es pastun. Necesariamente una combinación de la afgana y la pakistaní. No nos vamos tanto a los condimentos ni tampoco tan auténtica afgana. Es un mix. No, mi amigo. Adiós. Adiós. Tenemos el mismo mostacho ahí. Vean lo que nos están dando. Un tecito típico afgano. Mayormente aquí las costumbres afganas están muy presentes. Aunque, por ejemplo, tú eres de Pakistán, ¿verdad? Tú también eres de Pakistán. No importa de qué nacionalidades sean, pero esto es más que todo cultura pastún. Así que vamos. Vamos a tomar. Uy, qué rico, pero está con azúcar. Ay, ya me va a doler la panza. Ya me va a doler la panza. No, no. Soy cristiano. Sí. ¿Hay un problema si soy cristiano o no hay un problema? No problema. No problema. No saben el miedo que he tenido a querer grabar el bus. Y lo peculiar de este transporte público es que las mujeres están separadas, como pueden ver, a través de unos palos, de unas bandas. Lo que normalmente uno sirve para agarrarse, bueno, hay una puerta exclusiva para mujeres, que es prácticamente el 8% del bus, y luego el 90%, el 92% le pertenece a los hombres. Así que vamos a hacer un recorrido. Bueno, acabo de agarrar a dos amiguitos que me empezaron a hablar porque me vieron con la cámara y deciré extranjero, así que le he dicho ya, grabame, grabame, contigo no me van a hacer nada. Entonces estamos en el bus con muchísimas personas. Me he dado cuenta que hay muchas personas afganas. De hecho, las dos personas que me están grabando son afganas. Y es un transporte súper moderno, súper limpio, súper impecable. La única diferencia que podemos encontrar es la separación tanto de hombres y mujeres. Ahorita, al ser domingo, me dicen y me confirman que está llenísimo. Somos un chofer. Toda la gente aquí es súper buena onda. Ahí están, les voy a presentar. Se va. Me dio vergüenza, pero está llenísimo el bus. Vean la cantidad de gente, tranquilo. No hay bulla. El transporte público funciona. El chofer es respetuoso también. Sí, sí. Lo sé. No puedo aportar la cámara. No puedo. Sorry. No puedo, por favor. Bueno, he llegado al Sadar Bazar o al Bazar Sadar. Estoy todavía un poco nervioso de lo que ha sucedido. Y gran, gran medida fue meternos al transporte público, sin lugar a dudas. Creo que fue la mejor decisión para poder entender un poco cómo es la cultura aquí con las mujeres. No es que estén prohibidas las mujeres, no es que estén bajo régimen. Talibán, ¿qué pasa aquí? Que las personas, los pastunes, son muy conservadores. Esta ciudad es dominada la más conservadora del planeta. No la más extremista, no los más terroristas, no, no. Conservadoras, pegados a las leyes. Según el Corán, pueden existir algunas diferentes percepciones o interpretaciones. La mujer elige llevar la burga completa o el hijab. Es lo que dicen mayormente los humanos. Pero también hay una connotación diferente que puede ser que las mujeres estén obligadas. Cuando entré al bus, lo primero que fui fue mirar. Mirar, mirar, pero rápido. Porque hay avisos en los buses que si estás señalando, mirando o algún gesto, ya sea cuerpo, ya sea manos, puede ser denunciado e ir a la cárcel simplemente por acoso, por esas conductas. Es demasiado, demasiado conservador y demasiado estrictos a las leyes. No me subí al bus, vi la diferencia del bus de las mujeres, las partes, los hombres y vi los rasgos, obviamente, de lo que se podía ver. Y la mayoría tenían los ojos claros, pestañas largas, cejas bonitas, algunas estaban con la cara de cubiertas. Tez clara, muy, muy, muy lindas rasgos que se repiten en los hombres por igual. Oficialmente nos han invitado a una panadería, así que tenemos que quitarnos los zapatos para poder ingresar. Salam alecum. El pequeñín mayormente aquí se empieza a trabajar a los 7 años, 8 años. Otro niño por aquí. Aquí está el más adulto. Salam alecum. Thank you very much. Thank you very much. Y vean la obra de artes que nunca se había visto, el horno desde arriba en plano cenital. Vean, este es un lugar caliente, no es un lugar fresco. Todo mi pie ahorita se está quemando porque es un lugar hirviendo, caliente. Vean el fuego y cómo es la técnica de ponerlos en ese cojín, la masa, con un poquito de harina para que se pegue en la piedra. Y aquí encontramos aproximadamente entre 6 a 8 trabajadores dependiendo el tamaño de la panadería. Ojo ahí. Mayormente son trabajadores y el dueño está en otro lado. En este caso pasa eso. Por lo que cuando un empresario o un panadero, según lo que me cuentan, le empiezan, sería esa persona que está encargándose del pan. Pero este en la cenota. A ver, vamos a tratar de replicar la técnica, ¿ok? Ahí me va a enseñar, que es primero agarrar así y estirarlo, pero no me está saliendo, creo que no me está saliendo. Estamos en pleno proceso aquí, ¿eh? Yo para masas sí no soy bueno. Para comida quizás sí, pero para masas mi esposa. Uy, perdón. Mi esposa debería estar orgullosa ahorita de mí, pero yo no soy un hombre de masa. Ahí está. Gracias. Me la probó. Ah, bien. Ya somos panaderos aquí en Peshawah, señores. No me tenía fe. Gracias. Bueno, vean, aquí el hombre, Sharif, nos está enseñando su ciudadanía afgana. Dice prueba de registro. Esto que significa que el hombre ha entrado regularmente a Pakistán. Vean esta maravilla de documento, nunca antes visto. Vean el hijab que estamos usando, que es muy tradicional aquí. Y luego ya normalmente se ocultan todo el cabello, la parte de la nariz, la boca y solamente quedan los ojos. Qué increíble esto, ¿eh? Es muy fresco, muy suave. Es una tela bastante finita. Y la verdad que no pesa, la verdad. Se da que ahora 10 gramos aquí. Pero así tienen que ir un fresco aquí. Y quienes todavía, según su esposo, desee tener todo el hijab completo, que es con las mallas. Bueno, bueno, bueno. Aquí en Peshawah podría decirse que de Pakistán son los más carniceros. El pollo, la carne de res, el muslo, la parte de la espalda, lo que viene a ser el lomo fino. Bueno, todo aquí lo come. Ya otras partes de repente, quizás, no lo sé. ¿Será para hacer un anticuchito de repente por aquí? ¿Quién sabe? Pero les voy a presentar aquellos restaurantes típicos de Peshawah. Que es, por un lado, el té. Y no el té de Pakistán, sino el té de Afganistán. Ya hay una influencia más fuerte. Aquí ya se vende más té de Afganistán, que es el verde. Y por el lado izquierdo están las hamburguesas. Esas carnes que nosotros conocemos como hamburguesas, aquí tienen un nombre particular. Y a la gente le encanta. Pero vean, vamos a vernos ahora por detalles. Thank you very much. Él fue mi cámara. Aquí, por ejemplo, tienen pollo, tienen otro tipo de pollo, pechuguita. Aquí tienen más ya empanizado. Y para aquí, obviamente, su buen pedazo de carne que nos vamos a pedir. Ahora me dirás. Mauricio, pero este aceite es de acción. Ese aceite lo hemos utilizado ya 400 mil veces. Ay, ay, ay. Bueno, déjame decirte que el aceite es nuevo. Sin embargo, ese color se torna por el uso y el tipo de aceite. Nosotros tenemos el aceite pechital, que es de ese color. Pero aquí es enriquecido con vitamina A, D, K, vitamina A, palm oil. Este es un aceite de mostaza y de aceite de palma. Por eso es que tiene ese color negro. Lo vimos en la India y lo vimos también en otras ciudades de Pakistán. Entonces nos vamos a pedir una carnecita y el tecito que el hombre me está esperando. Vean que este es el restaurante típico que les digo, súper pastur. Esto es un restaurante pastur. Pastur, pastur. Pastur. Allá ves. Miren mi caba, por Dios. Miren esa hamburguesita. Qué rico. Comen mi madre. El que conoce, el que no conoce a Dios, las hamburguesas de Estados Unidos, a cualquier santo le reza. Miren este caba. Miren esta hermosura. Qué rico. Le ponen cebollita, ajito. Dios mío, está buenísimo. Me recuerda a las hamburguesas caseras que hacía mi abuelita. Espectacular. Te vino, pide. Se acabamos de llegar a la fortaleza de Peshawar. Un lugar ideal para pasarla en familia. Precisamente más que todo, un lugar para los niños pakistaníes. Este lugar es perfecto para que jueguen tanto críquet y tanto una especie de mata gente que lo que he podido ir viendo, he podido descubrir que agarraba la pelota y le metía al otro y el otro tenía que esquivarlo. Entonces dije mata gente, ¿no? Así se le llama en Perú. Y todo el mundo, como se ha podido ver en este momento, ya se acercó. Así que vamos a tratar de saludarnos y a ver si dicen hola o hello. Salam alecum. Salam alecum. Bueno, salam. Ahí están todos los... Pastún, Pastún. Pastún. Pastún, ese Pastún. ¿Pakistán o Afganistán? Afganistán. Hay un mix. ¿Pakistán, Afganistán? Afganistán. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto, pero ¿Pastún Afganistán o Pastún Pakistán? Brother, brother. Brother, brother, ok. Sibling, siblings. Ahí pueden ver que todos son Pastún, tanto sea o de Pakistán y Afganistán. ¿Qué significa chin? Chin. Chin. Ah, buenísimo. La mejor caña de azúcar del mundo. Bueno, me quedé conversando unos 40 minutos con Cephala, un pakistaní de pura cepa Pastún, también. Y estuvimos conversando sobre su vida, cotidianidad y todo como es la vida aquí en Peshawar. El steam frío, por si la gente se pregunta, ya que aquí hace unos 30 grados todo el año. Bueno, espero que hayan podido conocer un poco más sobre esta cultura que a mí personalmente me fascina y quería compartírselo. Gracias por dejar tu like, gracias por comentar. Te amo, te adoro, te quiero. Ay, alamos, ay, alamos, a Pastún, a Pastún. Eso, a ti. Te amo, te amo. Gracias por ver el video. Ya sabés que te tienen que suscribir al canal. Suscríbete al canal. O sea, yo me digo hasta acá y no te suscribes. Dale like, comenta, un papito. Papito mío, te quiero mucho, te mando saludos. Espero que te estés recuperando de todo este proceso. Toda la comunidad de Pasaje Mano está contigo. Únete a miembros, nos vemos. Y este viaje es obviamente asegurado siempre con Go Assistant. Te dejo ahí en línea de descripción. ¡Hasta luego! Con mi pasaje en mano dibujo un paisaje humano. Rostros desconocidos convertimos en hermanos. El corazón del mundo lo tallaron artesanos. Y la sonrisa más pura que no están en primer plano. Vivimos bajo el mismo techo del color del cielo. Al amor no lo divide en líneas en el suelo. Hay maravillas escondidas detrás de los sueños. Que con abrazos inmensos hacen el mundo pequeño. A kilómetros de casa soy todas las razas. Y la esperanza es del que espera nuevas enseñanzas. Me queda claro que cada lugar tiene su magia. Regreso con el equipaje repleto de gracias.